Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos aprendidos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a que logren resultados extraordinarios. Es por eso que todos los días a las 8 de la noche, hora México, me conecto para transmitir y hacer llegar a todos ustedes la ciencia del éxito, la ciencia de la grandeza. Porque quiero hacer la comunidad más grande de superlogradores, personas importantes, personas trascendentes, personas responsables de su propia vida que logran todo lo que quieren en su vida. Seres humanos invencibles. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un reto estoico, mil libros en mil días. Así que empecemos a comentar, empecemos a compartir, hagamos que esta comunidad crezca. Chicos, voy a enviar saludos rápidamente. Por ahí está Eduardo, Eruviel, Ted, Ivette. Gracias, Ivette, por compartir. Eruviel, otra vez. Milán, Luis, Eduardo, Ivón. Saludos, David, Juan, Lima. Chicos, chicas, empecemos a compartir, empecemos a dejar comentarios. Ustedes saben que si comparten nuestras transmisiones, tienen acceso a uno de mis libros de manera gratuita. Simplemente por compartir mis transmisiones, tienen uno de mis libros gratis. Tengo dos libros de negocios en internet, un libro de ventas y dos libros de motivación. ¿Quieres uno de mis libros gratis? Comparte esta transmisión para poder dártela. Empecemos a compartir, chicos, y a comentar. Hola, Martín, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar de un tema que yo sé que es de interés para todos ustedes y es cómo hacer dinero súper rápido. Así que ese es el primer hashtag de la noche si tú quieres aprender a hacer dinero súper rápido. Déjame ese hashtag, dinero súper rápido, si quieres aprender esto. Esvin, por ahí, Lewis, Jorge, Rux. Saludos, chicos, empecemos a compartir para poder recibir libros gratis, para poder hacer que el club de la mente llegue a más personas. Ya sabes cuál es el hashtag, el número uno, dinero súper rápido. Dime, levántame la mano, ¿a ti te gustaría ser de las personas que gane dinero súper rápido? ¿A ti te gustaría ser de las personas que se meta en los mega mercados? Hoy te voy a hablar de ese tema que se llama mega mercados. ¿Y a qué me refiero con esto de mega mercados? Es el libro que estoy leyendo. Te voy a dar más de 30 ideas de negocios para poder iniciar. No te estoy hablando de que invites a tu hermano o a tu hermana, de que vayas tocando la puerta por todos lados, ni nada de eso. Te voy a enseñar la manera, la manera, chicos, en que puedes hacer dinero súper rápido y un cambio de mentalidad que necesitas tener para alcanzar ese dinero súper rápido. Y con cambio de mentalidad no me estoy refiriendo a esas cosas esotéricas que muchos dicen de que tienes que, mentalidad de abundancia, no mentalidad de abundancia. Simplemente hacer un cambio en la manera en la cual estás obteniendo tus ingresos. Si quieres aprender a ganar más dinero y hacerlo de manera rápida, entonces hoy necesitas prestar toda tu atención. Saludos, Ricardo. Si me estás prestando atención ahorita, déjame tu hashtag, dinero súper rápido. Vamos a ver quién gana hoy, si los chicos o las chicas en comentar más. Alejandra, saludos por ahí. Si tú eres uno de los que quiere recibir esto. ¿Y por qué queremos hacer dinero súper rápido? Pero precisamente para desentendernos de eso y poder viajar por el mundo o darle lo mejor a nuestra familia o comprar mejor comida o dedicarnos a hacer fitness o dedicarnos a viajar y conocer chicas, lo que uno quiera, chicos y chicas. Lo más importante es que prestes atención a hacer dinero súper rápido para que después de eso puedas, con ese dinero, conseguir lo que tú quieras en tu vida y hacer lo que tú quieras en tu vida. Pero primero, haz dinero súper rápido. Genera grandes ingresos, construye un gran negocio que te permita obtener ingresos automatizados y que eso te permita obtener ingresos. Por ahí dice Carlos Chanta, sé que eso es algo negativo. Entonces, saludos, Carlos. Qué bueno que estás por ahí conectado. Un abrazo para ti. Cristian, gracias por estar por ahí. Dinero súper rápido. Bueno, empecemos con el cambio de mentalidad. ¿Qué es lo que necesitas pensar? ¿Qué es lo que necesitas saber si quieres hacer dinero rápido? Primero que nada, Willie Sutton es un, de hecho era un ladrón de Estados Unidos, quien en alguna ocasión lo atraparon por robar bancos y le preguntaron, ¿por qué robas bancos? Dice, hay muchísimas cosas, tú puedes robar tiendas, puedes robar, no sé. Y al final decidiste robar bancos y Willie respondió, porque ahí es donde guardan el dinero. Mira qué interesante. Willie le preguntaron, ¿por qué robas bancos? ¿Por qué no robaste tiendas? ¿Por qué no robaste casas? Y dijo, porque no tiene sentido robar tiendas o casas, si en el banco es donde está el dinero. Y eso es una frase que usa mucha gente de manera cómica, pero al final, mira qué interesante lo que él decía. No se trata de hablar de quién está robando y quién no está robando, porque no estamos hablando de ese tema. Por ahí alguien mencionó esa palabra. Chanta, creo que es una palabra negativa. Así que un abrazo para ti. Pero fíjense, hay que enfocarse en las actividades más rentables. Esa es la reflexión que nos queda cuando Willie Sutton, esta persona, cuando la atraparon robando bancos, respondió, ¿por qué robas bancos? Porque ahí es donde está el dinero. Es tan inteligente eso, no te estoy diciendo que robes bancos, lo que te digo es que tienes que enfocarte en las actividades más rentables. ¿Qué quiere decir? Imaginemos que tú tienes un empleo y ese empleo te da 500 dólares al mes. Y tú puedes hacer un negocio y ese negocio te da 5 mil dólares al mes. Entonces, ¿por qué enfocarte en tener un empleo de 500 si puedes tener un negocio de 5 mil dólares al mes? O como dije ayer, una frase de Grant. No permitas que un ingreso de 100 mil dólares al año te impida tener un ingreso de 100 mil dólares al mes. Es decir, enfócate en donde está el dinero, enfócate en donde están las ganancias, enfócate en donde hay actividades que te produzcan remuneraciones en efectivo. Lo que te haga dinero más rápido. Eso es lo primero que necesitas saber. Si quieres hacer dinero rápido, deja de enfocarte en decir, bueno, es que estoy planeando para el largo plazo, estoy planeando para mi retiración, digo, para mi retiro más bien, para mi planeación, estoy planeando para cuando algún día llegue a... ¿Sí? Eso no sirve. Lo que necesitas es enfocarte en donde están las ganancias. Soy Daniel de Argentina, un abrazo para ti. Y dime, ¿cuál es el vehículo que estás utilizando ahora mismo para generar ingresos? Déjamelo como comentario. Si estás en un multinivel, muchos me preguntan a mí, ¿estás en multinivel? ¿En qué compañía estás? No, no estoy en ningún multinivel ni en ninguna compañía, primero que nada. Enseño a emprendedores cómo hacer negocios en internet y entreno a personas a vender más, entreno a personas a comunicarse y a vender. Una silla de ruedas no caben en un Ferrari, precisamente, Ted. Y también ayudo a empresas a crecer sus ventas. Eso es lo que hago y lo seguiré haciendo de esa manera. Además del Club de la Mente, inspirar a millones de personas a ser extraordinarios. Son mis actividades. Pero mira qué interesante. No se trata de encontrar un mercado que quiera tu producto. Se trata de encontrar un mercado que tenga dinero para comprar tu producto. Ese es el cambio de mentalidad. Y quiero que me lo dejes como comentario ahorita mismo. Arely, un abrazo para ti. Gracias por estar aquí. Compartan, chicos, si tienen mis libros gratis. Ustedes ya lo saben. Si comparten mis transmisiones, tienen mis libros gratis. Si me mandan corazoncitos, abracitos y besitos, tienen mis libros gratis. Así que lo que quiero es inspirarlos, chicos. Saben que yo entreno a personas, tengo conferencias, hago cursos, las empresas me pagan para enseñarles a vender más. Sin embargo, en el Club de la Mente los regalo todo. Y ustedes lo saben. Les regalo mis libros simplemente compartiendo las transmisiones. ¿Por qué? Porque he recibido las noticias de personas que eran infelices, que se querían suicidar y me dejaron de hacerlo por ver el Club de la Mente. Personas que estaban deprimidas y dejaron de estar deprimidas por ver el Club de la Mente. Niños y niñas que se entrenan todos los días viendo nuestros videos y se inspiran por ver el Club de la Mente. Familias que se sientan en vez de a ver series tontas a ver el Club de la Mente. Por eso les regalo todo, para que podamos llegar a más personas. ¿Qué dice Alejandro? Qué bacano las personas como usted hacen tomarse un tiempo para asesorar y compartir sus conocimientos por los demás. Un abrazo para ti. Gracias, gracias. Y ayúdenme a compartir para hacer récords como siempre. Pero mira, si quieres hacer dinero rápido, este es el cambio de mentalidad que necesitas. Y déjamelo como comentario. Déjamelo como comentario aquí. Es, no se trata de encontrar un mercado que quiera tu producto. Un mercado hambriento, como dicen. Se trata de encontrar un mercado que tenga dinero para comprar tu producto. Así que si quieres ganar dinero, enfócate en los mercados que ya están comprando, que ya tienen dinero. Alejandra, un saludo para ti. Un abrazo. Un mercado es simplemente una conexión entre los compradores y los vendedores. No hay que perseguir a nadie, no hay que convencer a nadie. Son compras y ventas. Si estás en el negocio correcto, no necesitas perseguir a nadie, no necesitas convencer a nadie. Porque estás en un mercado. Sí, mira qué interesante esta palabra. Mercado. Y ese es el segundo hashtag de esta noche. Mercado. Que entiendas cuál es tu negocio, cuál es tu industria, cuál es tu mercado. Y que sepas que esta industria, negocio o mercado llega a la cantidad suficiente de personas. Mientras más personas llegues, mientras más personas con dinero hayan en esa industria en la que tú estás, más dinero vas a hacer. Así de sencillo. De nada te sirve entonces estar en un mercado donde todos quieren tus productos, pero nadie tiene dinero para pagarlos. Tienen que tener dinero. Y tiene que ser un mercado grande. ¿Sí? Y hoy te voy a dar más de 50 ideas, creo. Tengo muchísimas aquí, la verdad, que estaban en el libro que leí hoy, de cómo hacer negocios, de qué tipos de negocios hacer. Que eso es lo más importante. De una vez que tengas la idea del negocio, luego hacerlo. Porque muchos tienen ideas millonarias. De hecho, me acuerdo que hace poco hice un reto y me pareció muy chistosísimo, la verdad. Cómo piensan muchísimas personas. Hice un reto en donde les dije, chicos, te doy 250 dólares y me compartes tu idea de negocios. Y la mejor idea de negocios, voy a darle 250 dólares. Y muchos me dijeron, con 250 dólares mejor te invito a un hostapp. Con 250 dólares es muy poco dinero. Mi idea vale más de 250 dólares. No te voy a compartir mi idea por 200. Por 250 dólares y me pareció chistosísimo, la verdad. Cómo muchas personas piensan que sus ideas de negocios son millonarias. Que sus ideas de negocios valen millones. Que sus ideas de negocios son únicas y nadie más las tiene. Las ideas de negocios, chicos, y anótame esta. Las ideas de negocios valen 10 centavos la docena. O sea, no sirven para nada. Lo que sirve es la ejecución. Yo hoy te voy a dar 50 ideas de negocios. Pero de nada te va a servir a menos, a menos que la hagas, que la ejecutes. Entonces me pareció chistosísimo cuando yo les dije, te voy a regalar 250 dólares si me compartes tu idea de negocios. Muchas personas inteligentes me compartieron su idea de negocios. Y muchos me dijeron, no, no, es que mi idea es millonaria. Mi idea vale más de 250 dólares. Eso es para robar ideas. Las ideas las tienen todos, pocos son las que las ejecutamos y por lo tanto generamos ingresos de esas ideas. Quiero que vayas pensando en esto. Lo más importante de un negocio es que lo hagas, chicos. Es que lo ejecutes. Es que generes ingresos de él. No solo de que tengas una idea de negocios. Una idea no sirve para nada. La ejecución de esa idea es valiosa. Chicos, estamos llegando a más personas conectadas. Por favor, compartan. Por favor, comenten. Déjame ese hashtag. Déjame ese hashtag. Las ideas no sirven. Los, la ejecución manda. Ese es el hashtag. Las ideas no sirven, la ejecución manda. O si no, simplemente la ejecución manda, chicos y chicas. La ejecución manda. Puedo tener 50 ideas de negocios. Puedo decir, es posible. De hecho, hay personas que me han dicho. Ey, yo tuve la idea de Facebook antes que el de Facebook. ¿Y qué significa eso? Te dio un aplauso, una medalla, un chocolate. ¿Qué quieres que haga? Ya tuviste mejor idea que el de Facebook. Sí, pero no lo hiciste. Entonces el de Facebook te ganó. Punto. Te das cuenta cómo las ideas de negocio no sirven para nada. ¿Quieres hacer dinero rápido? Primero que nada, necesitas estar en un mercado grande donde la gente tenga dinero para pagar. Y quiera darte ese dinero. Segundo, necesitas que esa idea de negocio la lleves a cabo. La ejecutes. La ejecución manda. Porque hay millones de genios, millones de talentos en el mundo que sin embargo no ganan dinero. ¿Por qué? Sencillamente porque no lo hacen, no lo ejecutan. Nada más hacen un plan, una estrategia y nunca llevan nada a cabo. Eruviel. Los chicos, chicas, ¿quieres mi libro gratis? Cualquiera de mis cinco libros gratis. Tengo uno que se llama Negocio en Siete Días. Millonarios en Internet. El gallo borracho de cómo aprender a vender a la mente subconsciente. Factor éxito. Vivir con éxito. Gratis, gratis, gratis. Mis libros gratis. Solo tienes que compartir esta transmisión y mandarme un mensaje. Y yo te doy los libros gratis. Buenas noches, Luz María. Lady. Lady, una vez más. Ganas desde cuatro dólares. Robert y Beth, la ejecución manda. Perfecto. La ejecución manda. Entonces, ¿qué vamos a hacer, chicos? Ejecutar nuestros negocios. Habla con palabras sencillas. Aquí en Colombia entiendo. Perfecto. Me dice Rafael. Dinero rápido. La ejecución manda. Esas fórmulas. Muy bien. Chicos, ahora vamos a ver. Te voy a dar otra frase que me fascinó y que es importantísimo que la tengas en cuenta. Si quieres ganar dinero rápido. Y es, si tienes que convencer a alguien para que te compre, entonces no estás en el mercado correcto. No estás en el negocio correcto. Si estás prestando atención, déjamelo como comentario. Si tienes que convencer a alguien para que te compre, no estás en el mercado correcto y no estás en el negocio correcto. ¿Sí? Ese es el elemento más importante que tienes que aprender hoy. Primero, un mega mercado es algo donde la gente ya está comprando, donde la gente solo simplemente llega. Es como un supermercado. Te das cuenta que en un supermercado la gente no llega a decir, ah, ¿será que aquí me van a convencer de comprar la leche de hoy? ¿Será que me van a convencer? A ver si hay un vendedor que se acerque conmigo para tratar de convencerme de que compre el cereal para mis hijos. No, tú simplemente llegas y ya no te quejas con nadie, no estás reduciendo los precios, regateando. No, es un mega mercado. La gente solo llega, compra y se va. Llega, compra y se va. No se queja. ¿Sí? Esos son los negocios más rentables del mundo. Donde tú simplemente te pones, te paras ahí y empiezas a recibir clientes y dinero. Vamos a ver qué me dijeron por aquí. Ángel, me gustó. Libros gratis. Chicos, compartan mi transmisión y tienen mis libros gratis. Claro que sí. De acuerdo con la ejecución, si no actúas, nada pasa, pero se necesita la idea o la meta para saber a dónde dirigirse. Claro que sí, Omar, por supuesto. Así que mira, si tienes que perseguir a la gente, si tú hoy en día estás en un negocio donde tienes que perseguir a la gente para que te compre tus productos, no estás en el mercado correcto. No estás en el negocio correcto. Y analízalo, reflexiona por un momento. Si el negocio en el que estás hoy en día, tú tienes que perseguirlos o ellos te persiguen a ti. Y déjame el hashtag, ellos me persiguen. Así, ellos me persiguen. Ese es el hashtag de ahora, si realmente entiendes este concepto. Tú sabes que los hashtags no los dejo para que hagan más comentarios. Los dejo, chicos y chicas, para que podamos entender y grabar, para que tú mantengas la atención. Porque hoy en día eso es lo peor que existe. La gente no puede prestar atención a las cosas. Y el club de la mente es eso, incrementar nuestro intelecto, incrementar nuestra capacidad de enfoque para lograr mejores resultados en la vida. Ya compartí la transmisión. Jorma, necesito que me mandes un mensaje privado, nada más aquí. No te puedo enviar el libro porque hay demasiados. Un abrazo, Mario. Gracias por estar aquí. Ellos me persiguen. Es el hashtag del día de hoy. Porque necesitas entrar en un negocio donde los clientes te quieran comprar a ti. ¿Cómo tengo tus libros? Entonces, dice Rose, mándame un mensaje y comparten nuestras transmisiones. Bueno, fíjate qué interesante entonces. Estar en el mercado correcto es como ponerse en medio de un mar. Por todos lados tienes agua, literalmente. Los mercados correctos son como los bazares. Mira, esta frase que se te queda grabada. Los mercados correctos son como los bazares. ¿Por qué? Porque es un lugar a donde todo el mundo llega a comprar. Sabe que todo está a la venta. Que nada es gratis. Llega con dinero y está dispuesto a comprarlo todo. Ese es el mercado correcto. ¿Qué otro ejemplo? Dame aquí ejemplos, chicos y chicas, de mercados, mega mercados. Uno de ellos es un supermercado, la gente llega como en un bazar, sabe que le van a vender cosas que no es gratis, está dispuesto a comprar y lleva dinero para comprar. Esos son los mercados más grandes de todos, chicos y chicas. Y en los que tienes que enfocarte si quieres hacer dinero rápido y en grande. En un cine la gente no llega a ver qué vendedor se va a parar aquí a convencerme de que compre mi entrada de cine. No, la gente llega dispuesta a comprar, llega dispuesta a pagar dinero para recibir un producto. Esos son los mercados más grandes del mundo, donde tú no tienes que convencer a nadie, simplemente compran, 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 compran todo el tiempo, chicos. A eso es a lo que tienes que dedicarte. Encontrar el mercado correcto, entonces, es importantísimo. ¿Por qué? Porque es como un buscador. Todo el mundo está llegando nada más para comprar y tú simplemente recibes dinero. Eso es hacer dinero rápido, señores. En los restaurantes, dice Edwin, tienes toda la razón. ¿Por qué? Porque tú pones ahí la tienda y si sabes hacer marketing correcto, la gente no llega a decirte, hey, vamos a ver si me convences de comprar. No, sencillamente llegan y te dicen, hey, quiero esto, esto, esto y esto y esto. Y tú al final le pasas la cuenta y listo. Son los mercados más importantes del mundo. La economía bajo demanda se llama hacer dinero rápido. El regreso de las transacciones uno a uno. Ahora, hoy en día, y eso es lo que yo enseño, una de las cosas que yo enseño, cómo clonarte virtualmente y que tu sitio web, por internet, esto es una de las grandes maneras de hacer mega mercados, hotelería y turismo. Bien lo dice Eruviel, es otro gran mega mercado para hacer dinero rápido. ¿Por qué? Porque la gente no llega a preguntar a ver si alguien los va a convencer de comprar su habitación de hotel. Tienen que dormir en algún lado y pagan, 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 pagan y los hoteles se mantienen llenos todo el tiempo. ¿Sí? Importantísimo. Martínez, Gerardo, gracias por compartir. Entonces, miren esto, tu sitio web, esa es una de las grandes maneras de hacer dinero rápido hoy en día, te puede clonar virtualmente y te hace comerciar con cientos de personas al mismo tiempo en un mismo día. Te hace comerciar con cientos de personas al mismo tiempo en un mismo día. Obviamente esto es si estás en el mercado correcto. ¿Qué dice Jorman? ¿Cuáles no son ejemplos de mega mercados? ¿Cuáles no serían buena pregunta? Por ejemplo, si tú tuvieras que vender de puerta en puerta y tocar a una persona y decir, ¿Usted quiere comprarme? Y aquí, y convencer a las personas de que te compren. Ey, ¿Usted quiere comprarme? Y todo el tiempo estar tú persiguiéndolos en vez de que ellos te persigan. En mi caso personal, por ejemplo, yo hago negocios por internet. Chicos, dice, aquí va mi compartida, dice Juan Lima, gracias por tan interesantes temas. YouTube, dice Esbil, yo hago negocios por internet y lo que hace es que llegan a mí las personas a preguntar para aprender cómo hacer negocios en internet. Y llega una y dos y tres y llegan más de mil personas al día preguntando eso. Y luego de eso hay todo un sistema clonado virtualmente, es decir, los sitios web le dicen a la gente a dónde hay que ir, qué tiene que comprar, dónde tiene que pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo muestro. ¿Qué dice aquí Cristian? ¿Es un mega mercado de bienes raíces? Por supuesto. La gente no pregunta, ¿será que me vas a convencer de comprar mi casa? No, ellos ya quieren comprar su casa y llegan a ti a decirte cuánto te pago por la casa. Leticia dice, yo quiero aprender cómo hacerlo. Puedes ir a nuestros sitios web, leticia, gabrielblanco.net, millonarios en internet.com. De hecho, vamos a tener una conferencia. Hoy voy a tener una transmisión más tarde, ustedes saben, el show de Gabriel Blanco, más o menos a las 10 de la noche, el show de Gabriel Blanco, manténganse alerta. Vamos a estar transmitiendo y revelando los secretos de dónde está mi dinero. Así se llama el programa del día de hoy, dónde está mi dinero. Les voy a enseñar a vender para hacer dinero rápido. Les voy a enseñar a vender para crecer su negocio. Les voy a enseñar a vender para conseguir clientes y a encontrar mucho, mucho dinero rápidamente. ¿Qué dice ya? Compartí, me interesó lo de los libros. Anderson, mándame un mensaje para poder darte los libros gratis. Chicos, miren, ¿qué más les voy a decir? Bueno, ideas, ideas de negocios. Aquí hay algunas que vi en este sitio web. Dice, rentar barcos, rentar carros, rentar ropa. Ahora existe compartir la información y los datos. Google está en este negocio, gana dinero por compartir información y datos. Compartir tu amistad. Facebook gana dinero por compartir tu amistad. Literalmente tú compartes con otro y con otro y con otro y con otro. La gente no pregunta, ¿quién me va a convencer de usar Facebook? No, sencillamente entra y usan y usan y usan y usan y usan y usan el programa de Facebook o el programa de YouTube. O usan su correo electrónico mientras Google gana dinero, mientras Facebook gana dinero. Mientras WhatsApp gana dinero, la gente chatea, 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 chatea. Leticia dice, mándame información. Créeme, me interesa mucho. Estoy en un multinivel. Leticia, checa nuestros sitios web gabrielblanco.net o millonarioseninternet.com o mándame un mensaje privado para poder mandarte más información. Veamos entonces. Eso es la mejor manera de hacer negocios, de conseguir dinero rápido, porque tú creas una plataforma que otras personas utilizan. Mira qué interesante. Se trata de crear plataformas que los demás puedan utilizar para satisfacer sus necesidades y a cambio te paguen dinero. El negocio más genial de todos los tiempos. ¿Cuáles son estos negocios? Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, YouTube, Uber. Todos los que tengas en la mente. Inbox dice Altagracia. Mándame un mensaje privado. Por supuesto, mándenme mensajes. Y yo siempre llámenme. Tengo una empresa que les enseña a ganar dinero. No es un multinivel que compartes con otro y con otro y con otro. Que les enseña a conseguir prospectos, más clientes para sus negocios. Además, yo entreno a emprendedores y a empresas para aprender a vender por Internet y fuera de Internet. Muchísimas cosas, chicos. Tenemos oportunidades para todos. Juan Carlos, gracias por compartir mis páginas. Por ahí, quien esté interesado puede verlos. Leticia o... ¿Quién más estaba ahí? Altagracia. Altagracia, chicos. Pueden ahí ver mi información en estas páginas, güey. Un abrazo para ustedes. Entonces, sigamos avanzando. Crear plataformas que otros puedan utilizar para resolver sus problemas y satisfacer sus necesidades y que a cambio de eso te ganen dinero. Y que tú no te muevas, literal. Que haya, sea la plataforma, el sitio web, el que se clone, te clone a ti virtualmente y que se comunique con tus clientes, les venda a tus clientes, les ofrezca a tus clientes. Fácil. ¿Te das cuenta de eso que es tan importante la manera de hacer dinero rápido? Estar en un gran mercado. Te voy a dar otros grandes ejemplos de estas plataformas de mega mercados para hacer dinero rápido. Comparte tu casa. ¿Has escuchado eso? Se llama Airbnb. Es un sitio web en donde, literalmente, rentas tu casa. Por un día, por dos días, por una semana, por un precio. Esta es una de las plataformas más utilizadas hoy en día. Estoy seguro que va a quebrar algunos hoteles, que va a quebrar muchísimas cosas. Pero es un negocio multibillonario. Plataforma virtual. Sara, un abrazo para ti. Saludos. Comparte tu carro. Uber va a quebrar a los taxistas y se siguen quejando. Y es un súper negocio, un mega mercado. La gente no pregunta, ¿y quién me va a convencer de usar Uber? La gente no pregunta, ¿y quién me va a convencer de usar Airbnb? En fin, simplemente entra a la plataforma y la usa, la usa, la usa, la usa, la usa. Y el cliente gana dinero. El dueño de la empresa gana dinero. Dinero, 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 dinero. Y el cliente servicio, 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 servicio. La unión entre las necesidades de un cliente y los servicios de una empresa, eso es el dinero. Y solo se trata de hacer la cantidad suficiente de transacciones para que tú ganes dinero. ¿Te das cuenta de qué interesante es esto? Súper, súper importante. Otra gran idea, comparte tu dinero. Paypal, Clickbank, Paygill. Son plataformas que te ayudan a recibir y enviar pagos. Y tú haces, compras, 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 ventas, 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 ventas. Y ellos ganan dinero, 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 dinero. ¿Qué dice Altagracia? Mándame, ¿cómo entro esto? Mándame un mensaje privado o visita nuestro sitio, Santagracia. Allí tenemos información. ¿Qué otras ideas para hacer dinero rápido, para hacer negocios, vender tus conocimientos, vender infoproductos, tengo un curso que enseña eso, vender tu trabajo, vender tus diseños, vender tus páginas web si haces eso, vender tu voz si hablas. Compartir tu experiencia, hacer un negocio de coaching. Todas estas son grandes, grandes, grandísimas ideas, chicos y chicas, para hacer dinero rápido. Te estoy haciendo una lista grandísima. Y ustedes saben que todos los días repito esta transmisión y la subo a mi canal de YouTube si quieres volver a verlas. Porque te estoy dando varias ideas para poder hacer negocios y dinero rápido utilizando esto de los mega mercados y las plataformas. Alquimia Marketing, si alguien quiere conocer mi empresa para ayudarles a crecer negocios. ¿Qué dice Juan? Estamos rompiendo récords, 1500 reproducciones y 108 personas en vivo. Felicidades. Un abrazo, Juan, para todos ustedes. Ustedes saben que el Club de la Mente es mi reto estoico, mi reto personal por demostrarles, por inspirarlos y enseñarles cómo ustedes sí pueden lograr sus sueños. Me acuerdo cuando teníamos una, dos o tres personas conectadas y ahora tenemos muchísimas aquí. Les voy a dar más ideas de negocios. Mari, genial, un abrazo para ti. Sigan compartiendo, chicos, les doy mis libros gratis. Mis libros gratis, chicos. Simplemente por compartir esta transmisión. Vender transcripciones, vender tu voz, vender tu redacción, vender por eBay, vender aplicaciones móviles, ganar dinero con videos. Leticia, te felicito, sabes de lo que hablas. Un abrazo, lo urdes, un abrazo para ti. Mira qué interesante, vender por eBay, vender por Amazon, puedes vender libros, puedes vender camisas, puedes vender cosas físicas. Vendes aplicaciones móviles, haces aplicaciones móviles, ganas con videos, ganas con publicidad. Todos estos son negocios, son ideas que puedes ejecutar pensando en los dos principios que te compartí hoy. El número uno, tienes que estar en un mercado en donde la gente esté comprando constantemente. Hola Jorge, gracias por estar aquí conectado. Donde la gente esté comprando, 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 comprando. Algo grande. Segundo, tienes que, imagínate, primero estar en un mercado súper grande, donde haya miles de personas. Dos, que tengan dinero. Y tres, convertirlo en una plataforma en donde la gente entre y usa el servicio y tú generes ingreso. Usa el servicio y tú generes ingreso. Ese es un mega mercado, es una forma de hacer dinero súper rápido y en grandes cantidades. Desde el capítulo dos te escucho, dice Ken, un abrazo para ti, muchas gracias. Quédense en este reto estoico, mil libros en mil días. Todos los días leo un libro por ustedes, para inspirarlos, porque quiero conocerlos. Quiero ir a Colombia, Ecuador, Perú, Portugal, Paraguay, Argentina, España, Chile, Brasil, a todos esos lugares con ustedes. Y enseñarles la ciencia de la grandeza, la ciencia de la vida, la ciencia del éxito. Por eso es que todos los días leo un libro. Y les pido que ustedes me digan qué libros quieren que lea, qué libros quieren que les diga aquí en vivo. Los secretos, la ciencia para alcanzar el éxito, la ciencia para ser confiado, para nunca estar deprimido. El libro se llama By Buttons, o como se diga en inglés, By Buttons, ¿sí? Botones de compra, literalmente. Saludos, Francisco, qué bueno que estás por ahí conectado. Les quiero enseñar la ciencia de ganar dinero, de tener una buena salud, de tener una buena salud mental, de alcanzar el éxito, de sentirse con resultados extraordinarios, de ser invencibles, de tener confianza, de tener autodisciplina. Estaré conectado a las 10, gracias, Rob. Sí, hoy a las 10 de la noche tenemos el show de Gabriel Blanco. Vamos a enseñar muchísimas cosas. Vamos a enseñar a vender, vamos a enseñar a conseguir dinero, vamos a enseñar a hacer negocios, a atraer clientes rápidamente y muchas otras cosas. Leticia dice, yo quiero seguirte. Todos los días a las 8 de la noche hacemos una transmisión. Todos los días a las 8 de la noche leo un libro y les enseño lo que aprendí en ese libro. Imagínense, muchos no hacen nada mil días. Yo leo un libro en mil días. Todos los días, uno. Saludos desde Colombia. Estoy estudiando tu curso de Millonario de Internet. ¿Cuánto tiempo me gustaría utilizar para formar mi negocio con ClickBank? Todo el tiempo que puedas, Jorge. Todo el tiempo que tengas disponible. Conseguir fama, tráfico, gente. Esa es otra de las grandes maneras de hacer dinero. Entonces, imagínate. Hoy te he dado más de 30 ideas de negocio que puedes utilizar para hacer dinero rápido. Pero enfócate en donde la gente ya esté gastando dinero. Que tenga dinero para gastar. Que esté dispuesta a comprar. Y crea una plataforma que pueda satisfacer sus necesidades. Una y otra y otra y otra y otra vez. Y utiliza los websites para automatizar ese procedimiento. No te estoy invitando a que entres a algo donde invitas a otro, invitas a otro, invitas a otro, invitas a otro. De hecho, no te estoy invitando a nada. Sencillamente te estoy diciendo. Si quieres hacer dinero, tienes que crear una plataforma en un mega mercado. Automatizada para que te genere ingresos. Personalmente, yo entreno emprendedores a hacer eso. A vender sus conocimientos, a vender información, a promover como afiliado dentro de miles de otras cosas. Tengo una empresa de conferencias, una agencia de marketing para entrenar a empresas a vender más en internet. Y a llegar a millones de personas en el mundo. Este año tan solo vamos a llegar a más de 2.5 millones de personas con las diferentes empresas con las que trabajamos. Seis empresas distintas. Sin embargo, seguimos avanzando y ya he trabajado en más de 150 negocios en más de 32 industrias. Entonces, puedo enseñarte a generar ingresos. Puedo enseñarte a hacer dinero rápido. Todo es que tú estés dispuesto, dispuesta a aprender, a ejecutar. Porque acuérdate lo más importante de todo y la gran lección del día de hoy, de la noche de hoy, es que las ideas, las ideas valen 10 centavos. No sirven para nada. Mega idea millonaria de negocios no sirve para nada hasta que la ejecutes, hasta que la pongas en práctica, hasta que la pongas en acción. Entonces, ¿qué necesitas? Tomar acción, poner en práctica tu idea de negocio. Si no tienes una idea de negocio, búscanos, aprende de nosotros porque te podemos enseñar cómo hacer dinero, cómo hacer negocios, cómo vender, cómo tener un negocio rentable. Nos vemos entonces, chicos y chicas. Ustedes saben que el reto del Club de la Mente, mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto los conocimientos contigo por dos razones. Primero, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Segundo, porque quiero inspirarte, quiero inspirar a millones de personas a ser leyenda, a ser extraordinarios, a tener disciplina de hierro. Que seamos una comunidad invencible, que nadie nos gane, que seamos los que más nos ven, que tengamos un millón de personas en vivo, chicos. Cuando lleguemos al episodio número mil, estamos apenas en el episodio número 152, algo por el estilo. He leído 152 libros en 152 días y voy a leer mil libros en mil días. En el episodio 200 voy a hacer una fiesta especial en México, en Colombia, en Perú. Déjame tus comentarios y dime a dónde quieres que llegue. Sí, a México, a Colombia. Estoy por terminar la transmisión, chicos, así que mándenme todos sus corazoncitos, mándenme todos sus besitos, mándenme todos sus abrazos ahorita, porque estoy terminando ya. Dime qué quieres que haga. En el episodio 200 voy a leer el libro y voy a hacer la transmisión en México, en Colombia, en Perú, en Ecuador, en España. Tú dime a dónde quieres que vaya, qué quieres que haga, si quieres que haga una fiesta, si quieres que haga un evento, si quieres que salte de un paracaídas. Entonces, chicos, lo que quiero es demostrarles que cuando te dispones, que cuando el corazón se dispone a hacer las cosas de verdad, a inspirar con realidad, con honestidad, con humildad y transparencia, las cosas se dan e inspiras al mundo. Cambias la manera en la que se mueve el mundo, pero tienes que determinarte a hacer las cosas extraordinarias. Nos vemos, chicos, ya lo saben, más o menos en una hora vamos a transmitir el sol de Gabriel Blanco, a seguirles enseñando para poder lograr grandes resultados. Un abrazo para todos, estamos en contacto, mi nombre es Gabriel Blanco, esto es el Club de la Mente, sean leyenda. Nos vemos mañana.